A un lustro de su llegada a México, la firma Audi instalada en San José, Chiapas, cuenta con 5200 trabajadores, quienes hacen sinergia con robots para fabricar de manera perfecta las camionetas Q5 y SQ5. Lo anterior fue expuesto por Alejandro Pliego, HR Marketing de la primera planta premium instalada en nuestro país, en un recorrido VIP que la compañía realizó a medios nacionales e internacionales especializados en la industria automotriz. En una conferencia, el directivo dio a conocer que del total de la plantilla laboral, 750 colaboradores se han enviado a Alemania para capacitarse tanto en el idioma como en el proceso productivo de la compañía de los cuatro aros. También hizo un recuento de los programas, proyectos, tecnología y estrategia que implementa Audi en su factoría de Puebla, donde al año produce más de 158 mil unidades de la sub antes mencionada. Entre los programas destacó la vinculación con universidades de Puebla y el resto del país, las prácticas profesionales de estudiantes en la Casa Matriz de Alemania, el procedimiento de reclutación de personal, el Gears Day para estudiantes de nivel medio superior de la región de San José, Chiapas y la generación de talentos. También resaltó la flexibilidad laboral, pues indicó que se otorga hasta un año de permiso a aquellos trabajadores cuyas esposas dan la luz y también impulsan a los colaboradores para que continúen con sus estudios académicos en nivel maestría o doctorado. Después se realizó un recorrido en las naves de producción a fin de verificar la tecnología de punta con la que se cuenta para crear una camioneta perfecta como es la Q5. Entonces, nosotros lanzamos una campaña inicialmente que se llamaba ¿Qué tan audieres? ¿Qué tan audieres? Como parte de esta campaña, nosotros abrimos dos oficinas de aplicación, una oficina de aplicación en San José, Chiapas, aquí por la comunidad donde estamos, y otra en la ciudad de Puebla, ¿cómo estás? Y otra en la ciudad de Puebla, dentro del CIS. En estas oficinas nosotros teníamos un acercamiento directo con los candidatos, que todo nuestro proceso de aplicación fue un proceso, digamos, online. Hicimos toda una serie de acciones en términos de programas, hemos puesto presencia en redes sociales, presencia en medios, y nos empezamos a vincular con diferentes universidades, en eventos, en ferias, pero también empezamos a generar diferentes eventos. En la Cámara, Josué Guzmán informó para puntual Aarón Martínez.